¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modelo Cowry en Samsung Galaxy A10. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Así, esperamos un poquito. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ya estamos en el modo de Cowry. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir de aquí hay que simplemente elegir la primera opción, que es Reboot System Now. Entonces pulsamos el botón de encendido, confirmamos. Y el teléfono se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir del modelo Cowry. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.